Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, como están, espero que se la estén pasando de lo mejor Como pueden notar gente, estamos de vuelta espectando PvP's aquí en Pueblo En esta ocasión tenemos un Zellor bastante poderosísimo gente, o sea, poderosísimo Y una Eniritsa bastante poderosa, realmente no sé quién puede llegar a ganar este combate Pero lo miro bastante complicado para cada uno de ellos Principalmente para la Eniritsa, porque lo tiene complicado ella, porque el Zellor este mete bien duro Uy, en este caso gente, va de suerte el Zellor Interesante porque el Zellor iba full fuerza en un combate anterior que expecteamos Y realmente juega muy, muy genial Esta Eniritsa va de suerte, agilidad, realmente se cura demasiado, o sea, pero demasiado, demasiado Veremos qué tal, al parecer ambos se pusieron su respectivo counter Que el counter perfecto por Eniritsa sería sacarle PA, o eso creo yo Y el counter para un Zellor pues sería más o menos lo que son los venenos O bueno, casi nada, yo pensé que los venenos no le afectaban los daños de la modificación Pero sí le afectan, entonces me trabo mis palabras y me equivoco con lo que es el counter No tiene counter de nada en realidad con venenos Porque yo en realidad, les repito, pensé que con los venenos no le afectaba la modificación Pero bueno, si el turno aquí del Zellor, como que está pensando qué hacer Sabe que no le conviene tanto irse de cara y regalarse Pero parece ser que le vale la vida Dice, sabes qué, yo soy cholo, yo soy asaltante Yo asalto todas las mañanas a la gente que se va a trabajar Así que eso está bastante genial Eso no lo que le acabo de decir, no gente Sino lo que le acaba de bajar Porque lo otro está muy feo, no hagan eso Se va a quedar con 3 PA Creo que le podría llegar a haber metido una derruda dentada Y de esta manera Uy, se desechiza y le revuelven todos los PA Yo no sabía eso Le podría llegar a meter una derruda dentada Para tener un PA al próximo turno Pero pues bueno, tampoco va a hacer mucha diferencia en el combate Aquí se va a empezar a bostear, se desechiza todo Aparte que se da esa regeneración bastante, bastante poderosa Y el conejo, fíjense, todo lo que le cura, gente El conejo está rotísimo Me encanta como buffieron al conejo Porque creo que era la invocación del Deneripsa hace mucho tiempo Actualmente no, pero hace mucho tiempo De esas aburridas, como que es un conejo Nomás me va a dar un PM y me va a curar 80 de vida Pero fíjense aquí lo bien que cura Aquí de momento mata al conejo Y muy bien pensado Woody Porque ese conejo cura como 500 por turno Y es bastante fácil de matar Al menos en elemento de suerte Como se dan cuenta aquí El Zellor lo hace bastante bien Porque ya tiene 8 PA al Deneripsa Pero fíjense, este Deneripsa como se cura, gente Se cura demasiado, demasiado Y tengan muy en cuenta Lo que son las resistencias críticas De este... Uy, lo que mete Lenny, gente De este Zellor 128 E igualmente miren todo lo que le baja Con crítico el Deneripsa Si no fuera por esas resistencias críticas Le llega a bajar hasta 1200, gente Porque el daño se divide en 4 Como se pueden dar cuenta Pero bueno Va a meter aquí estimulante Perdón Este hechizo devoción Que se me van las palabras Que leí estimulante De estimulado Vamos a ver aquí Si... Si el Zellor Ya va a empezar a atacar full Realmente lo tiene complicado El Zellor Porque no puede llegar a meter incurables A una Deneripsa Recordemos que Las incurables Son muy importantes Para un personaje Que se cura demasiado Pero al parecer No las tiene No tiene incurables El Zellor Le va a seguir sacando Pea Pero de momento Yo no miro que sea suficiente El daño que va generando Realmente El Zellor Como para llegar a matar A la Deneripsa Que fíjense Este ni como se cura Gente Me encanta Como Este Deneripsa Supo armar a su personaje Como para llegar A tener tanto Tanta defensa Y tanto daño O sea Tiene muy buena defensa Y mucho daño Veremos aquí Que tiene pensado Se le quedan 4 PA Va a meter un solo hit Este turno Parece que simplemente Se le va a ir Y aparte Miren lo que se cura Con lo que son los frascos Me encanta Como juega este Deneripsa Está full vida Y poco a poquito Va ganando la partida O sea Aunque le saques Y le saques PA Creo que Para matar a Deneripsa Tú siendo Un personaje Que no mete incurables Tienes que meterle Demasiado Demasiado duro Como en el caso Del Zellor Cuando iba full fuerza Creo que este Zed de suerte Si le viene bien Pero creo que le venía Más Mejor el otro De momento El Zellor recupera Un poquito de vida Tampoco ni tan mal Me gusta aquí Lo que Lo que va generando Buen Buen Como se llama Bastonazo Se cura un poquito No le baja tantísima vida Pero al menos Le ataca Al frasco de remedio Que por cierto Hay que matar ese frasco Porque se cura demasiado De momento Intenta acorralar A lo que es El Enderipsa Lo deja solamente Con 7 PA Así que Poco a poquito Se van Remontando Se va remontando El Zellor Este combate Y la verdad Me gustaría Que ganara Cualquiera Los dos Gente Los dos Creo que son Unos personajes Que O más bien Unas personas Que utilizan Unos personajes Que casi ya Nos están utilizando Para PVP De hecho El Zellor Nunca se ha utilizado Tanto para PVP Al menos Y la gente Que lo usa La verdad La admiro muchísimo Porque El Zellor Es una clase Que pues No sabría yo Por ejemplo En mi caso Cómo armarlo Para PVP Y la gente Que lo hace Realmente Lo arma Bastante bien Como el caso De este señor Aquí de momento Robo el tiempo Le sigue sacando 5 PA Tiene que empezar A robar vida También Con lo que es Reloj de pared Creo que Solamente De esta manera Puede llegar A remontar Bastante Porque creo Que se cura Muchísimo El Zellor Por cierto Aquí va a meter ¿Cómo se le llama? Bastonazos Así para matar Al frasco Y aparte Se cura bastante Lo cual está genial No se cura Muchísimo Como lo hubiera sido Con un Reloj De pared O dos Relojes De pared Pero al menos Mata Lo que es Ese frasco Y eso es lo importante Aquí se viene Un montón De daño Gente Lo que mete Este Enigente Es increíble O sea 1500 Y aparte Más de los venenos Y se cura 300 Es demasiado Demasiado Satisfactorio De ver Cómo juega El Zeneripsa Se ve Un poco Asqueroso No lo voy a negar Pero Me parece Perfecto Que vuelvan Aquí a las peleas Los Zeneripsas Porque la verdad Les repito Gente Yo los miraba Flojos 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 En las peleas Ok Aquí El Zeneripsa Lo va a dejar Con 9 PA Se va a curar Un poquito Pero creo que Aquí Ya fallece Pega muy duro El Zeneripsa Es bastante poderoso Para este Zeneripsa Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Este PVP Que me han comentado Que les pareció Que hubieran hecho Ustedes Para ganarle Si hubieran sido Este Zeneripsa Que hubieran hecho Para ganarle A Leneripsa Yo la verdad Creo que hubiera sido Mejor Hice full Full fuerza Full daño Ya que este Se lo va de fuerza Pero al parecer Lo tuvo Bastante complicado Igualmente Y creo que Inclusive Yendo full fuerza Gente Lo tenía muy complicado Como siempre Nos vemos Hasta la próxima gente Bye bye